Cuando tú te entregaste a mí, qué bonito Cuando yo a ti mi vida te di, qué bonito Cuando aquel grande amor, que sentimos los dos, qué bonito ¿Quién pensaba en dolor y quién pensaba en traición? Si todo era bonito, tú te fuiste de mí Y más tarde aprendí que de ti necesito Que critiquen de mí, porque lloro por ti, pero siento bonito Cuando aquel grande amor, que sentimos los dos, qué bonito ¿Quién pensaba en dolor, quién pensaba en traición? Si todo era bonito Tú te fuiste de mí, y más tarde aprendí que de ti necesito Que critiquen de mí, porque lloro por ti, pero siento bonito Cuando aquel grande amor, que sentimos los dos, qué bonito ¿Quién pensaba en dolor, quién pensaba en traición? Si todo era bonito Si todo era bonito, yo soy feliz Si todo era bonito, yo soy feliz Gracias por ver el video.